Música Si me desprenderabas no te voy a querer Sabo, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Si me dejaste manejando por lo triste mujer Si no, te congreso que no quieres saber, si no quieres saber bien Traicionera, no sé lo que tú me quieras Si me te congreso que el amor me muera Traicionera, no sé lo que tú me quieras Si me despierto, no sé lo que tú me quieras Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, no, no No me quieras, mentiroso, no quieres que mi amor me muera Tradicionera, mentiroso, que más se queda No me quieras, mentiroso, no quieres que mi amor me muera Oh, 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 oh No me quieras, mentiroso, no quieres que mi amor me muera Tradicionera, mentiroso, que más se queda Mentiroso, no quieres que mi amor me muera Cuando quieras, mentiroso, que más se queda Tiene不起 me ma été, mentiroso, no quieres que mi amor me muera Quédé y eu no chupie de los cristianos, mentiroso, que más se queda